Buenos días mi nombre es Fabián Andrés Parra Durán, soy residente de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a revisar el tema de prueba de ejercicio. A manera de introducción la prueba de ejercicio clínica es un método diagnóstico desarrollado en el campo de la cardiología hace 60 años aproximadamente. Se utilizó inicialmente como un método diagnóstico para la enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica. Sin embargo se ha utilizado en el campo de la medicina deportiva y la rehabilitación, esto con el objetivo de determinar la capacidad funcional del paciente y guiar la prescripción del ejercicio. Existen varios términos usados para referirse a la prueba con algunas variaciones, como el caso de la prueba de ejercicio cardiopulmonar en la cual se utilizan análisis de gases expirados o se denomina igualmente ergospirometría. La declaración es porque en la literatura vamos a encontrar varios términos para referirnos en esencia a la misma prueba con algunas diferencias metodológicas. ¿Cómo se define la prueba de ejercicio clínico? Pues es considerado un método de valoración o procedimiento diagnóstico que nos permite observar la respuesta fisiológica frente al ejercicio y con esto determinar la capacidad funcional. Existen varias razones fundamentales de por qué realizar una prueba de ejercicio. En este caso en el contexto del programa de rehabilitación cardíaca es de identificar la intensidad a la cual se puede prescribir una sesión de rehabilitación en un entorno seguro. ¿Qué factores hay que tener en cuenta para elegir la prueba? En este caso la prueba ideal sería la prueba de ejercicio cardiopulmonar o ergospirometría porque nos va a dar la ventaja de analizar los gases expirados y con esto determinar el consumo de oxígeno máximo o pico. Sin embargo tiene unas limitantes debido a su poca disponibilidad, a necesidad de personal con experiencia y además de eso los costos en el entorno clínico. Como alternativa se usa la prueba de ejercicio estándar en la cual consiste en monitorización electrocardiográfica y la medición de la presión arterial. De estos dos, de la prueba de ejercicio estándar se derivan dos métodos. Uno se puede realizar una prueba de ejercicio máxima o una prueba de ejercicio submáxima. La diferencia radica es que en la prueba de ejercicio máximo vamos a llevar al paciente a la frecuencia cardíaca máxima teórica y en el caso de la prueba de ejercicio submáxima vamos a estimar un porcentaje de esa frecuencia cardíaca máxima que sería el 85%. Igualmente los objetivos son diferentes. En el caso de la prueba de esfuerzo máxima lo que queremos es buscar signos o síntomas que el paciente presente durante el esfuerzo máximo en el caso para diagnosticar cardiopatía isquémica. En el caso contrario la prueba de esfuerzo submáximo el objetivo es evaluar el desempeño y mirar si tiene alguna limitación para realizar ejercicio. Con esto nos ayuda a determinar la intensidad a la que puede trabajar el paciente sobre todo en el contexto de pacientes de rehabilitación cardíaca. Las indicaciones de realizar la prueba de ejercicio dependen del contexto del paciente pero pueden ser agrupados en tres categorías como diagnóstico, pronóstico y evaluación del riesgo. Esta última importante dado que en los programas de rehabilitación cardíaca se estratifica a los pacientes según los factores de riesgo como alto, moderado o bajo en las cuales la indicación absoluta es en pacientes con más de dos factores de riesgo cardiovascular o la presencia de enfermedad coronaria inestable o sintomática de arritmia o falla cardíaca, los cuales obliga a realizar la prueba de ejercicio con el fin de determinar el rango seguro a la cual se puede trabajar en una sesión de rehabilitación cardíaca. Las contraindicaciones de la prueba de ejercicio se dividen en absolutas y relativas. De las absolutas son todas las enfermedades cardíacas ya sea de origen valvular, isquémica o presencia de arritmias o falla cardíaca que estén agudizadas o que no estén controladas. Igualmente las contraindicaciones relativas incluyen las enfermedades sistémicas por las cuales el paciente puede estar cursando. Hasta que no se dé una resolución o manejo adecuado de esta patología no puede ser llevado a un test de ejercicio debido a que por su limitación física puede suestimar la real capacidad que tiene el paciente. Para realizar la prueba se debe hacer una valoración inicial para conocer el estado de enfermedad actual, comorbilidades presentes, indicación de la prueba y si existe alguna contraindicación. En el examen físico se debe determinar su desempeño durante la marcha buscando alteraciones o inestabilidad que pueda interferir con el desarrollo de la prueba. Se deben hacer recomendaciones de no hacer ejercicio extenuado 24 horas previas a la prueba debido a que esto puede suestimar la verdadera capacidad funcional del paciente. Para hacer la prueba se necesita un personal entrenado con experiencia, una sala de ergometría, el ergómetro que esté disponible ya sea una bicicleta o una banda sin fin, el sistema de registro de lo cartográfico, la fonendoscopia esfingomanómetro para medir la presión arterial y si está disponible pues el ergospirómetro o analizador de gases y el pulso oxímetro para vigilar la saturación de oxígeno durante la prueba de esfuerzo. Existen varios ergómetros que se definen como equipos ya sean mecánicos o electrónicos que permiten aplicar cargas de trabajo de una manera progresiva. Existen varios pero los más utilizados son el de banda sin fin y la bicicleta. Criterios para escoger uno no están definidos pero la recomendación es usar el que esté disponible o el que el paciente tenga mayor afinidad o familiaridad en su uso y que también el personal tenga mayor experiencia para realizar la prueba. El equipo básico que se necesita para realizar la prueba de ejercicio es una computadora con el registro electrocardiográfico, la banda sin fin o en su defecto la bicicleta, los electrodos que permiten registrar la actividad eléctrica del corazón y el fingomanómetro para registrar la presión arterial. Con esto tenemos que hacer mediciones de variables como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, frecuencia respiratoria y utilizamos tablas de rigor para clasificar el esfuerzo y la dignidad durante la prueba.